Muy buenas de Pixar Aparato, estamos en un nuevo vídeo de Binding of Isaac Afterbirth Ah, esto va bien, esto va bien, te lo he quitado si quieres, perdón En mi segundo save, vamos de nuevo en mi segundo save Tengo que hacer un reto un día de estos, pero antes, antes, por favor No abandonéis el vídeo hasta que no os cuente todo esto, vale Quietos, parados, ahí Eh, me voy a hacer otro canal ¿Qué significa eso? Vamos, es que antes de que cada uno saque conclusiones Por eso el título del vídeo puede ser, bueno Quieto El que me haga otro canal no varía absolutamente nada Bueno, en casi nada el contenido de este ¿Qué pasa? Como ya venís viendo antes Y esto quiero que lo escuchéis bien Eh, he estado haciendo un contenido un poco distinto A veces, eh, de otros vídeos Hay un tipo de vídeos que, bueno, me ha dado por hacer de vez en cuando O que a veces me apetece hacer algo distinto Que no sea un gameplay Los vídeos en resumen, eh, algún blog Que haga esporádico, eh ¿Qué más cosas he hecho? Bueno, alguna Eh, los vídeos aquellos en los que miré El cómo ganar visita y dinero rápido en Youtube Con la mierda esta de... De los bebés, de los juguetes para niños La tontería esa Eh, no son gameplays Y es un contenido que no Es exactamente similar A lo que realmente subo O he empezado a subir en este canal Me refiero, cuando vosotros, os pongo un ejemplo, ¿vale? Por lo menos a mí me pasa Tú entras en un canal Y ves un vídeo, por ejemplo El... El... Dark Souls en resumen Que es el próximo en resumen que estoy planeando Tú lo ves Y dices Ah, que guay Vamos a ver qué más vídeos puede tener este chaval Porque, aunque yo los tenga en una lista de reproducción metidos Todos los en resumen Eh... Youtube no te cuadra bien eso, ¿vale? No te acabas recomendando el vídeo siguiente a lista de reproducción Sino que te recomiendas algo un poco aleatorio Pues entonces tú entras en el canal Y ves 400 gameplays de Binding of Isaac O de cualquier otro juego Sed sinceros Que la mayoría de vosotros probablemente No tengan ganas de seguir mirando O pasen Entonces Yo... Quiero conservar mi audiencia Eso es cierto Tampoco quiero dividirla Por eso os recomiendo que todos Eh... Todos, ¿vale? Todos, digo todos Os vengáis En el canal ya Lleva un rato puesto, ¿vale? Por todos lados probablemente Habré puesto enlace, descripción Notificación Anotación Tarjetas Todo, todo lo que pueda Y lo iré poniendo durante un tiempo Os recomiendo que vayáis al canal Aunque aún no haya nada Porque ahí va a ser donde empiezo a subir mis vídeos en resumen Donde haga vlogs Eh... Quiero considerarlo como un canal un poco más principal Donde haga mi contenido más currado Entre comillas Y este quiero dejarlo como canal de gameplays Aquí residen muchos factores Me gustaría poder hacer El contenido así un poco más currado Y tirar de mis gameplays Y de mi contenido de gameplays Para hacerlo Pero... No sé Esto es algo como que me hubiese gustado hacer de otra manera Siendo de otra manera Subir mis vídeos En mi gameplay Mis partidas Todo hacerlo Jugarlo en Twitch Y hacer mis vídeos más currados En mi canal de YouTube Pero eso no me es posible Porque no tengo fibra óptica No puedo hacer directos en Twitch Y las compañías de telefonía Les importa una mierda Lo que yo les llame Lo que yo les pregunte Lo que yo les diga De que tengo a dos casas de mi Desde hace un año Fibra óptica Y no me llega a mi piso No me dan explicaciones No me dicen que está pasando Así que hasta que de dentro de un año Yo me mude No puedo hacer nada Eso es así No parece que les importe una mierda Mi situación Así que me da igual No puedo hacer nada Entonces Mi idea es seguir aquí Con los gameplays Básicamente casi un gameplay diario En lo que tenéis aquí Generalmente no subo a Isaac No subiré a Isaac para siempre Pero El ritmo va a ser el mismo ¿Vale? En este canal No os preocupéis Porque va a seguir habiendo Binding of Isaac Pero en el otro Quiero subir El otro tipo de contenido Del que ya he hablado No sé Últimamente tengo un montón de ideas Que se vienen a la cabeza Animes Estoy viendo Recero Desde hace mucho tiempo Y considero Que es de los mejores animes De los últimos años ¿Vale? Eso es mi opinión personal Obviamente Pero por ejemplo Creo que se merece un vídeo Y ese vídeo no encaja En este canal Porque este canal Realmente es de gameplay Solo he subido gameplays En este canal O casi solo Entonces como que Se mezcla un poco Y se acaba diluyendo Y se pierde el significado De ese vídeo No lo ve la gente A lo mejor que yo quiero No llega al objetivo De personas que yo quiero Es un poco confuso Entonces os recomiendo Muy fuerte Que os vayáis a ese otro canal Pronto, pronto Subiré el primer vídeo Bueno pronto Probablemente se va a dar En resumen Y para ese vídeo Aunque a unas semanas Unas semanas Así que bueno Quién sabe Tal vez aparezca un vídeo antes Tal vez aparezca un vídeo antes No sé si hablando del canal Es que tampoco quiero Llenarlo de mierda Así que ya veremos Mientras tanto Los gameplays siguen con normalidad Aquí ¿Vale? No os rayéis en este canal Que he pasado a llamar Deathpixel G Simplemente le he puesto Una G detrás Ya está Que la uso en muchas redes sociales En muchos sitios Y el canal principal Entre comillas Se llama Deathpixel Que bueno Es lo mismo ¿Vale? Simplemente es lo mismo Me encanta el banner Que le he puesto al otro Si queréis pasarlo a verlo De verdad le he puesto Un banner super bueno ahí En fin Ahora ya Vamos a nuestro segundo save Fuera tonterías ¿Y qué vamos a jugar? Pues la verdad no lo sé ¿Unos random con Eden otra vez? Es que Pfff Cain podría jugar Vamos a jugar un grid mode con Cain No sé por qué lo he quitado A ver que nos podemos pillar con Cain Que además ya me falta Bueno Un poquito para desbloquear el paperclip Y vamos a empezar ¿Va todo bien? Creo que sí ¿No? Todo grabándose bien Todo lo que he hablado se ha oído Sí parece que sí Vale Alekira tenéis los stats Volvemos con nuestro meme ¡Oy! Que venga Que hay que aprovecharlo Por lo poco que le queda Y abajo está La dirección Para descargar el programa ¿En serio he empezado? Porque he empezado Con Cerebro de Bob ¿What? ¿Qué? He cogido Eden Blessings En algún momento Me da igual Pero no voy a empezar Con Cerebro de Bob No sé ¿Qué pretendes? ¿Habré cogido Eden Blessings En el anterior run Y no me acuerdo? En fin No pienso empezar Con Cerebro de Bob ¿Vale? Eso está claro No me toques los cojones ¿What? ¿Por qué Cain empieza Con el Cerebro de Bob? ¿Qué ha pasado? ¿Tengo un modo algo? ¿Qué troleada? ¿Qué clase de troleada Es esta? Espérate ¡Ah! 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 Dios ya sé que pasa Es de cuando hice Dios lo que llevo Sin jugar con Cain De cuando hice ¿Qué vídeo era? El Divine of Isaac En resumen Moría con Cain En cierto momento Con el Cerebro de Bob Pues el clip lo grabé con él Vengo en un momentito Gente No rayéis Bueno Ya que lo Vale Me disculpáis He vuelto Simplemente lo he quitado Rápido Que lo tenía puesto Y nada Bueno Creo que no he dicho Lo del modo de los stats Está la descripción Y lo único que tenéis que hacer es ¡Trrrr! Tamborea Y pa 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 Descargar Descomprimir Y... 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 No sé No sé Se me ha olvidado ¿Eh? Que nombre que sí Que ejecutar ¡Cabón! Ya, ya habíais rayado ¡Uh! Que pequeño Oh, dinero Bien Vale Me han dado Bastante poco dinero Pero no pasa nada Bueno Pues eso ¡Ah! Me he mordido la lengua ¡Su puta madre! ¡Ah! Me cago en Dios Vale Ya he explicado Todo lo que tenía que explicar Vale Necesito una llave aquí Y una bomba Que tenemos aquí Así que seguro Esto sale bien Que podría salir mal Hombre Ha salido bastante bien Como que he perdido una moneda Y me han dado una bomba Bien Vale Pues ahora básicamente A limpiar la sala Tranquilamente Eso Tengo bastante ilusión Puesta últimamente en el canal Aunque no debería Porque debería estar estudiando Toda la mierda Pero esto simplemente Me ha venido así a la cabeza Como que se me ha ocurrido Y... Quería ponerlo en práctica Cuanto antes La verdad Para ver como iba La cosa A lo mejor no va bien Pero yo creo que es una manera Un poquito de separar Mi contenido Tampoco quiero separar A mi audiencia Es una de las cosas A las que les tengo miedo Pero no creo que vaya Tampoco a hacer Nada malo con eso O sea No soy el primer canal Que lo he decidido así Otros canales No lo han decidido así Es bien por ello Yo nunca he pensado realmente En hacerme un canal secundario Siempre lo tenía así Como algo que Bueno Para que no No lo necesito No me hace falta Pero me he visto En que Bueno Quiero realizar Otro tipo de contenido Aparte de los gameplays Y la forma que se me ocurrió Esto está bien Uy mierda Me he dejado Oh Guay Cool Bien Y veamos que tenemos aquí Batería Un botón Que vamos a pulsar Pulsa el botón Pulsa el botón Eh No puedo abrirlo Pero lo abriré Una pena que no tenga el paperclip Que con Caín Viene muy bien Vale pues ahora Ahora sí Ahora vamos bien Ahora vamos bien Pues no sé de cosas Nos tenemos que desbloquear La verdad estoy un poco Atontado Perdonadme por haber muerto ahí Es que como estoy últimamente Desámenes Pues estoy atontado Porque duermo menos Y trabajo más Entonces Es un asunto raro Venga Compañera Hostia puta Mierda tío Dios Que ilusión le tengo A lo del segundo canal Es que eso quería A lo mejor no subo un vídeo En semanas Y luego me da por subir vídeos Eh Cada dos días Pero O sea No prometo que vaya a mantener Continuidad en ese canal Pero sí que voy a subir vídeos Más currados Y de otro estilo Eso es en parte El por qué me va a ser más difícil Mantener Eh Mantener Continuidad Las guías Y ese tipo de vídeos Sí que van a seguir en este canal Eh No os preocupéis Porque este canal Va a ser principalmente Eso A gameplay más cotidiano Y guías En cualquier caso ¿Sabes? Así como para diferenciar Pero el otro tipo de vídeos No sé No se me asocian A lo que viene siendo Un canal de gameplay Es mi opinión Cada uno Obviamente tendrá su opinión Pero bueno Realmente a vosotros No nos cuesta nada Estar suscritos a dos de mis canales O sea Yo voy a ganar lo mismo También me han dicho De coña Obviamente Me he dado cuenta de la coña Pero Me han dicho Te marcas la del partner Hombre Realmente subo lo mismo Estos vídeos Si no lo subiría En mi canal principal Pero es como que Necesito esa Tengo la necesidad De esa Sensación De diferenciación De que Mi contenido Bueno Por decir de una manera Mi mejor contenido El que a mí me gusta Porque realmente Undertale En resumen Hasta ahora Es el vídeo Mi vídeo favorito De mi canal Y Bindigo Faisa Que en resumen Es también Mi favorito Pero Undertale En resumen Me lo curré Un poquito más Y me gustó Mejor como quedó Y eso No quiero sentir Que se diluyen Los contenidos Amigo Por favor Para Muérete ya Tío Que llevas un buen rato Ando por culo Me ha costado Matarlo ¿Eh? Macho Hay dolor de cabeza También que tengo No sé por qué En fin Espero no estar resfriándome Porque claro Ahora que estoy entrando A universidad más Entre el frío El calor de fuera O sea El frío de fuera El calor de dentro ¡Al revés cojones! Que no se habla El calor de fuera El frío de dentro Vamos a abrir esta mierda A ver qué ¡Oh! Muy worth Muy worth Muy worth Muy worth Eh Vamos a reventar Esto Muy bien también Molven Tenemos aquí vida Pero es que parece que nada más No sé si me conviene Cogerme eso Sí Por si sale algún pacto tocho Mira esto también me voy a llevar Y me lo vamos ya con esto Ha sido un poquito más de vida Y el Extra ese de daño también ¡El fuá! Es dar el extra Calentina de lágrimas muy grandes Para el daño que tiene Me lo parece a mí también Dispara un poquito más lento Y si os fijáis Solo dispara de un ojo Lo cual es bastante curioso Todos los personajes Disparan de dos ojos Aunque creo que Más o menos tienen la misma velocidad De ataque que los demás Pero bueno Todos los personajes Disparan como de dos ojos Primero una lágrima por la izquierda Luego otra por la derecha Pero esto siempre dispara Desde el mismo lado Y eso aunque parezca una gilipollez Aporta O sea Diferencia al gameplay con él Porque tenéis que Tener un poco más de cuidado Para donde disparáis Y O sea Es una diferencia mínima Y más con las lágrimas Que yo Que me persiguen No pero puede suponer Una pequeña diferencia Y eso mola El detallito mola O sea No les costaba nada Realmente hacerlo Vale vamos a ver Que hay en la sala del demonio Un Krampus Pues me cago en tu puta madre Krampus escala Según los pisos que lleve Porque lo veo como muy débil ahora Y normalmente Se me hace más fuerte Mira esto me gusta más Para ir limpiando Vale tengo una llave Pero está genial Al ataque Uy casi me dan Bueno vamos a ver Que nos encontramos En el siguiente piso Y veamos que tal Os voy a seguir recordando Que os suscribáis a mi canal No vale Porque si no Os voy a rajar Os voy a hundir la cabeza Eh Joder Que cosas más mierdas Pero bueno Tengo que pasarme El grid mode Con este hombre igualmente Tengo que pasármelo No por nada Sino por No por la marca realmente Para poder desbloquearme La cosita que me dan Con la Con todas las cosas Este personaje Te, te, te Joputa Ta, ta, ta ¡Muerí! Vale perfecto Hostia, hostia, hostia Vaya sala Me aguarda realmente La cabeza del pavo este Bueno mira Vamos a usarla aquí Porque esta sala Ha sido un poco jodida Y fea De esta forma No he entrado a la tienda Debería haber entrado antes A ver que hay Para ver si Ahora me he rentado De esta forma Saldré probablemente Si salga ahora A ver que me encuentro En la tiendesita Vale a lo mejor Hay una batería Y me puede venir Bien Fórmula de crecimiento El wana Que no esta mal Una llave Que voy a tener que comprar Si o si Así que No nos rayamos Dios santo Vaya mierda Quito Bastante Bastante mucho No esta mal el daño No es un daño Sino una cadencia De fuego decente Con el mongo baby Que el mongo baby Dispara el doble rápido Que el resto de bebés y luego pilla el efecto random De un bebé, así que bien Creo que no puede pillar el de Little Brinson, eso sí es cierto Que no estoy seguro, pero me parece que no Y estos han salido un poco atontados, eh Tío, tengo que hacer Tengo que hacer un vídeo hablando de Binding of Isaac En plan, bien, ¿vale? Porque nunca he hecho un vídeo diciendo Por qué Binding of Isaac creo que es tan bueno Y creo que es uno de los mejores juegos Ahora mismo, que existen Entonces creo que se merece Que haga un vídeo así Esto no debería ser demasiado difícil Con el audio que tengo No, la verdad es que parece que les estoy haciendo bastante daño Y eso, cosas así Yo creo que a vosotros os puede interesar más También me vais a conocer mejor, es cierto, que en los gameplay Pues bueno, tenéis esa cercanía mayor a mí En lo que respecta Bueno, el tiempo que estáis conmigo y tal Por eso no quiero eliminar los gameplay Me gusta mucho hacer gameplay, me divierto mucho Pero en el tipo de vídeo del que yo estoy hablando Tenéis una cercanía muy grande O sea, tenéis una cercanía Tenéis un... Aprendéis más de mí realmente, de mis gustos De lo que me va Vale, ahora el mongo baby debería copiar al tonto mierdas este Así que... Así que bien Y ya me he bloqueado las alas del demonio Tengo buen daño Seis y pico Creo que cae... Que de verdad cae increíble ¿Qué me pasa hoy? Que me he mordido a lengua y ahora tengo la lengua un poco resentida Eh... Creo que Caín realmente... Eh... Tiene... Las lágrimas más grandes Para el daño que es No estoy seguro Vale El zumo de Jesús me viene mejor Para el daño incluso Vamos a pillar Esto ¡Oh! ¡Oh! Pero en plan puerta al útero por la cara Ya he pasado... Ah, ya he pasado dos pisos ¿En serio? Sí, es verdad Es cierto Es cierto, wey Es cierto Vamos a reventar a los tontos estos Dos monedas Probablemente role todo esto Pero ahora mismo Vale Sí, sí Dispara al mongo baby por el otro Pues está muy bien porque me protegen Todo lo que se me eche encima lo protegen bastante bien Y además el mongo baby dispara como más rápido, ¿no? Es un mongo baby... Es una oleada de disparos muy guapa ¡Coño! No me salga ahí encima, tío Dios, están súper loquísimos estos bichos Se han bugueado un montón Me he guardado esto para el boss Yo creo que bien si me he guardado para el boss Estoy despiando... ¡Ah! Dos muertos ¡Dos muertos! ¡Uh! Aquí hay uno ¡Muere! Mira, monedas por todos lados, ¿eh? Estamos locos Estamos loquísimos Y eso no sé Ya más me he pesado Pero no sé más cómo explicar la cosa Es que quiero dejarlo bien claro Siempre sabéis que me gusta que me entendáis bien lo que quiero decir Que no haya mal entendido Que bueno, a veces me pienso que soy menos maduro realmente de lo que soy Yo considero a mi audiencia dentro de lo que cabe Es verdad que soy... Es bastante joven en general mi audiencia Pero... Creo que tengo una audiencia madura Creo A lo mejor no, ¿vale? Pero yo creo que sí Que mi audiencia es... Tiene un nivel de madurez bastante aceptable Entonces, pues eso ¿Qué pasa? ¡Que eres más chulo que nadie! Venga, a comer rabo Compañero A pillar esto Vamos a... Rolear cosita A ver No Es todo bastante mierda Esto ya me va a gustar un poco más Me puede ayudar luego Y... Una llave Y un corazón azul Por... Un poquito de vida, ¿no? De regalo Coño, que son dos Que son dos compañeras Vale, pero uno es normal Entonces me da igual Coño, creía que iba a disparar el Brinton Dispare al puto Brinton ya, tío Ahí está, ahí está Creía que matase a tu compañero, macho Espérate, espérate, espérate Muere, muere, muere y fuerte Muere bien fuerte ¡Ah! Nomás nos ha quedado Vale Y a la mierda Bueno, he perdido el corazón azul No pasa nada Bueno, me voy a pillar esto Que no está mal Y da un poquito más de daño Vamos a ir acumulando daño Acumulando daño Bueno, me están tocando muchas cosas de daño En este round, pero... A ver Quiero... Quiero equilibrio Ya sabéis que a mí me gusta mucho el equilibrio Que en el equilibrio está La razón Y el bienestar humano Me hablan por el móvil No debería mirar el móvil durante un gameplay Muy profesional, ¿eh? Cuidado que estamos en un sitio muy profesional Joder, más bombas Otra jeringuilla Me falta una para el spawn Que es más daño incluso Esto a la mierda Vamos a ver si pillamos dinero de los señores Mira, una llave para el siguiente piso Que... En el que creo que todavía hay esto Vale Y esto lo vamos a reventar sí o sí Porque probablemente... Vale, uno me han dado Así que ya vale la pena Y nada A limpiar el piso Vale Me queda una sala de tesoro Y me han dado una llave Así que genial No me tengo que poner ya... A pillarla yo Pido con los señores estos Que son un poco porculeros Cerebro Es que tengo unos stats bastante bajitos La verdad ¿Para qué nos vamos a engañar? ¡Oh! ¡Ojo el chaval matando a sus compañeros, eh! Ahí, ahí Tú mata, tú mata Creo que a lo mejor el mongo baby Me convenía más disparando a enemigos ¿Verdad? Puede ser, no sé ¡Arr! ¡Cuidado! ¡Uh, el húf! ¡Mierda, tío, me han dado! ¿Son dos, en serio? ¿Los guarro bichos de estos? A ver, uno menos Claro, si me pongo delante Si están en fiar No da sean Aunque me pongan delante Esto no debería ser difícil Como tengo fiar Si meto fiar al pavo Fiar al pavo, he dicho Ahí está Que corra, que corra Que corra como la perra que es ¡No! Eso me va a correr Ahí, ahí, ahí ¡Corra, que corra! ¡Sufre mi cólera! Vale Fue a la mierda ¿A quién tenemos aquí? Vale, un boss difícil Pero sí que voy a usar el... Creo que, creo que es una buena idea Haberlo usado Y aquí vamos a pillar esto Esto, la llave no la quiero, tío Nada, vamos a esperar al siguiente piso La llave no la quiero ¿Otra vez dos monstruos? O sea, tía, pero esta vez son dos monstruos dos O sea, es un poco peor Bueno, no debería tener demasiado problema Si voy bien A ver, si voy con mucho cuidado Lo que más es que están en fiar Y en fiar, pues, se vuelven un poco locos Ya sabéis cómo son estos señores Nanananananan Los hipopotamos Tragan, tragan, tragan Sincero, no sé por qué me ha venido esa canción a la cabeza Pero yo la canto Ta, tara, 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 tara Hijo de puta, no me ha dado de milagro Ay, mía, están todo el rato en fiar, ¿eh? Vamos, vamos Ahí, 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 ahí Os quería ver Una pelea un poco coñazo Pero bueno Vale la pena A ver, a ver Dadme, dadme sustancias Dadme cosas buenas Buah, no está mal Venga, me lo voy a pillar esto Porque es gratis, básicamente Porque el gato me va a dejar a uno de vida Entonces ha sido gratis Sí, gratis No tiene otra La explicasao Es que es gratis Y vamos a ver Qué nos encontramos en este piso Algo bueno, algo bueno Bueno, no está mal Eh, tampoco es Nada del otro mundo realmente Pero bueno, venga ¡Oh, Dios mío! Sí, 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 sí Señor Dios, cuánto rango, ¿no? Cuánto rango y daño Esto, esto ya me va gustando más Hay que pensar que aún me quedan dos alas de demonios Y pueden salir cosas muy tochas Claro, que el problema es que los objetos tochos de demonios Son desbloqueables, la mayoría Entonces Cuesta, cuesta pillarlo Dios, dejad de dar vueltas, amigo En serio, odio a estos bichos Además que tengo un buen rango Y no me tocan demasiado la moral esto Vamos, vamos, vamos Vosotros disparad Compañero Protegedme Es vuestra única Es vuestro único motivo en la vida Coño, ¿y esto? No sé por qué me lo han soltado Pero me va a venir bien Vale Suelven un poco locos todavía, pero ¿Otro en serio? Venga, a comerme el rabo todo el mundo Qué pesados Otra manera de la que las lágrimas salgan siempre De estas creo que es con el tractor beam, ¿verdad? Que siempre salen desde una sola dirección Es cierto que además las puedes redirigir cuando te des la gana Pero eso, creo que van en una única O no Van como dos, no sé No, no lo tengo muy claro, la verdad Me da para todos los bosses y tal Simplemente ¿En serio este boss me suelta? Esto es un mierda, compañero Lo destruyo Ahora, tu casa ¿Y esto? Bueno, otro de estos Pero tampoco pasa nada, ¿sabes? Bueno, lo que pasa es que viene acompañado Pero tampoco es que la compañía sea muy Muy peligrosa Yo simplemente pues le voy disparando Así tranquilamente al señor Me se vuelve un poco loco Pero Mientras se vaya con cuidado No pasa nada, ¿eh? Mira, mira, mira Hasta luego, compañero Y ahora en cuanto salga aquí el señor Otro se va a llevar también Su correspondiente Guantazo Bueno La verdad es que Una pregunta bastante grande Pero bueno Vale Esto ya me está gustando más Voy a pillar esto Y esto Porque necesito para que se me aplique la La pruta de Bravilonia Ahora Quiero esto Y quiero esto Y tengo el Conjoined ya ¿En serio? Oh Eh Y dono una moneda Y ya no creo que compre realmente Nada más No es broma, ¿eh? Creo que voy bien Para Ultra Grid O sea Tengo la Esto que va tirando boscas Que me ayudan Eso es otro Plus Joder En serio Kaos aquí Pero Kaos ya no me renta Cogérmelo tan tarde Más quiero llevar monedas a Ultra Grid Porque quiero donar, ¿sabes? No sé Creo que voy bien Y el Interdimensional Baby Ayuda bastante Sí, la verdad es que Hay una fiesta bastante decente montada Eso no se puede negar De repente se ha montado aquí La de Dios Aunque el Conjoined dispara Un poquillo raro Ayuda mucho, ¿eh? Sobre todo Si estás de cerca Hace pepepepeam Y revienta todo Bueno, tienes que disparar Un arco muy grande Y con el daño que tengo No veas Vamos, vamos, vamos A la mierda Otro tío Un Pride ¿Por qué Las bombas No le afectan A Pride Y al resto sí? En plan Al Al que se supone Que el de las bombas sí ¿Sabes? No tiene sentido En fin Vamos ahí Ese daño Y esa destrucción Extrusión para todos Extrusión Uy, le he dado sin querer Pero vaya Pensaba darle igual No sé si haré algo En la tienda Creo que no ¿Sería otra vez tú, tío? No es pesada Ni nada, compañera Tengo poca vida Eso sí, es verdad Bueno Ya veremos cómo va ¡Ah! Dios, me ha salido De puta madre eso He sido todo el estratega ¡Oh! Bien, 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 bien Guay, 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 guay Eh, no he fijado si había vida por aquí Creo que no, pero vaya Pues nada, vamos a ver ¡Eh! Casi me como la caca Casi me la como La caca no se come Nunca os han hecho eso de pequeño De que cogíais algo del suelo O cualquier cosa En plan Mal, ¿vale? Que estuviese mal Para la salud, lo que sea O que no pudiese ir a lamerla Y vuestra madre decía No, eso no, que es caca O sea, a mí me decían eso Todo es caca, ¿vale? Mi vida fue muy escatológica ¿Sabes o no? ¡Ah, vale! Que no hay nada ¡Coño! ¡Qué susto! Que no había nada No me hagas eso Boss de mierda Uh, gracias Venga, uno y pico más de daño Bueno, está mal Bueno, más que el daño Lo que me interesa es Una vez, el daño Sí me interesa un poco Para los súbditos Pero generalmente Lo que me interesa Vale, me lo voy a hacer fácil Porque aunque no vaya Demasiado roto Sí que llevo una build decente Y más Tener la lágrima Esta del coño Y no está mal Realmente Por el hecho de que Bueno A ver, espérate Vamos a reventar Los tontos estos Pum, pum, pum Vamos a dejar las que exploten las bombas A ver si me ayudan a A pillar más moneditas De esta gente Esto Esto es lo que yo quería Bueno, por eso Por el hecho de que es muy ancho El tío Entonces Joder, me ha caído una moneda en la cara Injusto Tienes algún otro rato moviéndose Entonces yo lo hago así Y le doy con todo Tengo que estar muy cerca Sí, pero le puedo dar No tengo que estar tan cerca Como con todo otro enemigo Incluso así Un poquito de lado Le puedo dar con dos lágrimas No tiene que ser con las tres Digo, que te cura Es que me da igual Que te reviento Que te reviento Rebájate, compañero Estás muy nervioso Me duele hasta la cabeza A la hora de dar la lágrima Malditos exámenes Necesito acabar ya Eso me pasa porque Me han quedado cosas para septiembre Por eso es una hora de mal Algún día hablaré de todo El lloriqueo que hay Por la universidad Y que es muy difícil Cuando se suspende y tal Porque yo lo estoy experimentando Y ya os digo Que a veces no, ¿vale? Hay un par de asignaturas Las puedo contar con un dedo Porque creo que es una Que la suspende y dices Joder, es que yo lo he intentado todo Y no he podido No, 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 no Lo suspende es porque No te ha dado la puta gana Generalmente Que te puede interesar más o menos O por culpa del profesor No te puede interesar la asignatura Pues de... Vale Pero os digo yo Que estudiando se aprueba Y haciendo las cosas Y trabajando y yendo a clases Se aprueba Esta cosa es el interés Que podáis vosotros tener Con las cosas Que es que Lo digo porque En especial en mi facultad Hay mucho lloriqueo Con el tema En plan No, este profesor que me tiene manía Qué casualidad Que te tienen Los diez profesores De las asignaturas que tienen este año Los diez te tienen manía Es una casualidad muy grande Habrá que ir a mirarse eso Pero bueno Da pa' vídeo, da pa' vídeo, ¿no? Como digo muchas veces Con un tema Yo, muérete ya En serio Me estás tocando al nariz Y yo solo quiero donar monedas Gracias Vamos a poder donar Un poquito Y pillar en el paperclip Oh, el evil eye Apareció el sótano Dale ahí Dale duro Creo que era 51 El paperclip O a 53 No sé Por aquí era 60 y algo No me acuerdo Ahora mismo Yo dono Y ya Algo me darán Algo me darán He dicho Algo me darán A ver, no me están dando nada Me han estafado Me han estafado Oh, 68 El paperclip El paperclip Con Kain De puta madre Uy, es que me voy Sin donar dos monedas más Bueno, pues vámonos para adentro No ha sido un rap entretenido Nada del otro mundo Un rap normal Sin más Pero a mí me ha gustado Me han entretenido Sobre todo para dar el mensaje Que tenía que dar Y bueno Nada, esto ha sido todo Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Lo importante de este run Quedaos con el mensaje Que yo os tenía que dar Que necesitaba daroslo Porque para mí Es muy importante Ya sabéis que YouTube Está convirtiendo En una parte importante En mi vida Y el hecho de crear contenido A otros no, vale A la otra persona no le afecta Pero el hecho de yo hacer contenido Bueno a veces Y Que destaque ese contenido bueno Que de alguna manera Este diferenciado del resto De mi contenido Basura Que bueno Basura Sé que a mucho gusto Los gameplays Yo soy un consumidor De gameplays Vale Ya no tanto como antes Pero sí que de vez en cuando Consumo gameplays Sobre todo de Hearthstone Y bueno Lo entiendo A mí me gusta Y hay gente que le gusta Los gameplays Pero no No es lo mismo realmente Incluso no sé Quiero hacer otro tipo de contenido Y quiero que esté diferenciado Del actual En fin Nada más Cosas mías Tonterías Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que si os ha gustado Podéis dejar un like Y un comentario Y por mi parte Nos vemos en el siguiente vídeo Deathpixel Cierro